¡Mogán comienza la formación para profesionales! de la macroruta Tamaranae, Entre Riscos y Barrancos. Y es que ha sido concretamente ayer, como se ha iniciado esta jornada, con la primera de ellas. Ayer se realizaba una jornada técnica divulgativa para un poco hablar sobre toda esta macroruta después de que el trabajo ya de esos senderos haya finalizado. Y esto es en colaboración. El Ayuntamiento de Mohán se ha apoyado en dos empresas. Por un lado, Baikal Plus y por otro, Ethno Experience Canarias. Y concretamente, de esta segunda empresa, saludamos a su gerente. Él es Rafa Molina. Rafa, ¿qué tal? Muy buena. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rafa? Lo primero, gracias por dedicarnos estos minutos, que sé que tienes una agenda bastante, en el día de hoy, bastante intensa. Pero bueno, sacas unos minutillos para hablarnos de esto tan interesante. Y que, sobre todo, vienes ya trabajando tú hace ya bastante tiempo y que creemos tan interesante para la población en general. Sí, sí, sí. Un placer. Un placer poder participar e imágenes en la televisión municipal y darle de esta forma promoción a lo que yo creo y mucha gente, ¿no? Que se va a convertir en un referente para el municipio, ¿no? Para el entorno rural del municipio. Ahora contaremos un poquito más. Sí, porque ayer realizaban esta primera jornada, la jornada técnica divulgativa, en donde, concretamente, ¿qué fueron? ¿Cuáles fueron los principales temas que trataron, Rafa? Sí, bueno, pues, como bien dice, el programa, ¿no? De lo que estamos hablando es de una macroruta de senderismo que atraviesa todo el municipio de Mogán de punta a punta en el interior, ¿no? Desde la zona de la degollada de Tazarte-Beneguera, pasando por Beneguera, por el pueblo de Mogán, subiendo hacia Alguirre, yéndonos hasta el límite del municipio, en Barranquillo Andrés, al otro lado, subiendo hacia la zona de la presa de Salto del Perro y bajando hacia, de nuevo, hacia el pie de la cuesta Mogán. Bueno, este proyecto es un proyecto que el municipio lleva trabajando ya desde hace mucho tiempo, bajo el paraguas del proyecto 2014-2020, que es un proyecto, además, que trasciende al municipio. Es un proyecto que atañe a toda la región de la Macaronesia. Se está trabajando en red todos los municipios afectados, ¿no? Digamos, de Azores, pasando por Madeira, Canarias y Cabo Verde. Y en todos los lugares de lo que se trata es de, a través de una ruta de senderismo, pues poner en valor las zonas rurales de estos municipios. Esta macroruta, en total, tiene 31 kilómetros. Claro, para una sola jornada es muy, muy difícil, a no ser que sea alguien muy fuerte, digamos, y un corredor de montaña, ¿no? No se trata de eso. En ese sentido, se divide en trens más cortos, que son los que vamos a hacer en esas tres jornadas. Bueno, eso en cuanto a lo que nos comentabas, Rafa, por un lado, esa, pues, charla divulgativa en el día de ayer, ya nos has hablado también de esas tres jornadas, comenzando por este fin de semana y finalizando el sábado, como bien comentabas, dividida en tres jornadas. ¿Qué te parece el trabajo que se ha hecho? Yo he pasado por uno de los tramos y me parece que es tremendo, ¿no? Ese trabajo que han realizado para esta macroruta. Me parece espectacular, ¿eh? Todo el trabajo que se ha venido realizando durante tantos meses. Sí, 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 sí. Yo lo definiría como un trabajo exquisito. La verdad que el sendero es una maravilla, está muy bien trabajado lo que es el propio sendero en sí, por donde vamos a caminar, pero todo esto es el fruto final de un trabajo que lleva desarrollándose durante más de cuatro años. Bueno, este proyecto arranca en 2016 y a partir de ahí, ¿no?, pues, hay todo un proceso enorme, ¿no?, de un trabajo técnico. Hay un equipo técnico también detrás impresionante. Bueno, empezando desde la cabeza visible, digamos, del municipio, ¿no?, como la alcaldesa Onalia Bueno, ha sido la que, pues, vio el potencial, ¿no?, de entrar a intentar optar por formar parte de este proyecto, porque hay que tener en cuenta que en cada isla, en Canarias, en cada isla, hay un proyecto como este y solo opta a un municipio, ¿no? Pues Mogán ha sido quien consiguió entrar en él y luego, pues, por supuesto, detrás hay un trabajo también del equipo, de los técnicos propios del ayuntamiento. Me gustaría nombrar, pues, a Viviana, un poco ha sido la coordinadora, Paco Armas, también trabajando mucho a pie de campo. Pero también lo que me parece importantísimo es que han sabido también arroparse y apoyarse por la ciudadanía, empezando por colectivos como el Club Heredas Atauro, esta Tino, también de Barranquillo Andrés, dentro de ese comité de acción local, está Iván García de Veneguera, está también, por ejemplo, otra figura importantísima dentro del senderismo, ¿no?, que ha aportado muchísimo valor al proyecto, que es Álvaro Monzón, una figura súper reconocida. Entonces, digo, hay un equipo técnico detrás y un trabajo posterior ya, después de poner en marcha toda la parte administrativa, legal, poder habilitar terrenos antiguos que ya estaban totalmente senderos, que estaban totalmente perdidos. Han hecho, te digo, un trabajo exquisito. Y también me gustaría nombrar una de las empresas que ha trabajado en la rehabilitación de ese equipo, ¿no?, de ese sendero. Y como es la persona de Emilio, Emilio lo conoce mucha gente como el de Ugui, ¿no?, es una persona clave en todo el tema también medioambiental, rural. E incluso nos comentaba, ¿no?, cómo con el burro ha estado llevando material, porque hay zonas que son muy inaccesibles, ¿no?, ni siquiera en helicóptero. Les digo, todo el que pueda, que alguna vez vaya a recorrerlo, porque es un trabajo de verdad exquisito. De verdad que sí. Yo he transitado por ese último tramo de cortadores hacia Barranquillo Andrés, hacia La Presa, y es increíble, ¿no?, cómo se han logrado saltar algunos tramos, esas escaleras que se han montado a tal efecto. Yo cuando transitaba me decía, oye, pero ¿cómo han llegado hasta aquí con este material? Me parece un trabajo... Lo mismo, pues. En muchos casos, aburros. Sí. Eso, eso, perdón. Sí, sí, decía, Rafa. En muchos casos a la antigua usanza, aburros, ¿no? Sí, sí, sí. Recalcar también, ayer en la presentación online fue, la verdad, súper interesante la participación del público. Hay un interés enorme, se ha suscitado mucho interés entre las empresas de turismo activo, los colectivos de senderismo, la gente a título particular. Y otras preguntas eran también el por qué no elegir ese sendero, porque en Mogán hay multitud de senderos, ¿no? Entre tantas razones, aparte por la participación ciudadana, al final se llevó al acuerdo de que fuera ese. A mí me parece también un sendero que era obligatorio, ¿no?, en general su recorrido, porque son senderos históricos, son los senderos que han comunicado al pueblo de Mogán y al municipio con las otras zonas de la isla. Mira, yo, por ejemplo, estoy muy contento porque mucha gente sabe que yo soy de Mogán, ¿no?, toda mi familia. Recuerdo cómo mi abuelo me contaba para ir de Mogán a la aldea, cogía la parte de ese sendero, atravesando hacia Beneguer, Atazarte, etc. Y en aquella época, ¿no?, cuando eran jóvenes, cómo iba con los zapatos en la mano porque iban a las fiestas de la aldea. Entonces iban caminando descalzos y los zapatos llevaban a acercarlos. Imagínate si tiene historia o no esos senderos, ¿no? Todas esas cosas también las contamos, las ponemos en valor a la hora de interpretarlos. Entonces, bueno. De verdad que sí. Bueno, y ya comentando en general y para ir finalizando, Rafa, porque podemos estar aquí hablando mucho de todo esto, más que cuando trabajas en el día a día, simplemente por acabar y destacar y señalar algo de lo que significa este tipo de proyectos y que se relacionan también directamente con nuestro principal motor económico como es el turismo, que precisamente este turismo rural es el que se ha mantenido, ¿no? Y el que ahora mismo en algunas islas, por ejemplo, menores, el impacto de esta crisis no ha sido tan duro como en otros. O sea que es toda la razón a seguir insistiendo en este tipo de proyectos más allá del sol y de las playas, que lógicamente nos han dado de comer y nos seguirían dando de comer, pero que hay mucho más que eso. Totalmente, totalmente. Y en ese sentido también vuelvo a felicitar al Ayuntamiento de Mogán por haber tenido esa visión, ¿no? Ayer lo explicaba a los técnicos que uno de los motivos era ese también, ¿no? Ir también reduciendo la dependencia que tenemos de ese turismo masivo, de ese turismo de sol y playa, de ese turismo que viene, depende totalmente de que los traigan o no los traigan los turoperadores, ¿no? Todo este campo, todo este mundo del senderismo, del turismo rural, de naturaleza, es otro tipo de turismo. Es turismo que viene de forma independiente, que viene consciente de que quiere aportar cuando viaja a la población local, al medio ambiente. Y es el turismo ahora mismo, yo por ejemplo, es el turismo que trabajo, ¿no? Desde mi empresa. Normalmente siempre, bueno, me enfoco a ese tipo de turismo. Y, bueno, es verdad que ahora hay un parón, pero en los últimos años, y es la tendencia y es lo que va a venir, es ese tipo de turismo también con un menor impacto en el medio, con una menor necesidad de recursos, etc. Y es el turismo, yo creo, por el que tenemos que apostar, ¿no? Y esta ruta trata de eso, de poner en valor y acercar. Y cuando hablamos de turismo, no hablamos de turismo extranjero, hablamos del turismo local también y la población de la isla, ¿no? Que se animen a conocer el interior del municipio, que se animen a hacer las rutas y acabar comiendo todos los restaurantes de cualquier tipo de vacacionales, etc. Generar sinergias y economía entre nosotros mismos, y, por supuesto, ponerlo en valor, darlo a conocer fuera, que el municipio de Mogán posee todos estos valores enormes, medioambientales, geológicos, culturales, etc., de productos gastronómicos únicos y maravillosos, para que la gente de exterior se sienta atraída, ¿no? Y venga a descubrirlo. Es una oportunidad muy, muy, muy importante, sí. Pues, Rafa, que no te quitamos más tiempo. Ya quedaremos, ¿eh? Estaba pensando yo ahora aquí en estos minutos, escuchándote, de intentar también enseñarles, ¿no? A toda la gente de Mogán y también al exterior, con nuestras cámaras, hacer algunos de estos tramos. Este fin de semana, la verdad, es que nos viene complicado por nuestra agenda, pero ya tendremos la oportunidad de intentar enseñar esta macro ruta, por partes, lógicamente, para que toda la gente lo conozca y se anime a practicar esto del senderismo, que, sinceramente, les recomendamos a todos a que lo hagan en alguna ocasión. Rafa, gracias. Exacto. Y, nada, te esperamos aquí en Mogán. De hecho, este fin de semana. Este fin de semana ya arrancamos. Vamos a ir a hacer el sábado el tramo de bollada de Tazarte-Mogán. El domingo haremos Mogán-Barranquillo-Andrés. Y el sábado uno, Barranquillo-Andrés presa el perro hacia piedra. Solo decir, la gente que se ha llenado los cupos, hay bastante gente que se ha quedado fuera, pero quien quiera, le animamos a que se sigan inscribiendo. Hemos dejado las inscripciones abiertas, porque incluso cabe la posibilidad por parte del ayuntamiento de, más adelante, volver a hacer una convocatoria parecida, porque lo que queremos es que acercara el sendero al mayor número posible de gente. Pues ya lo comentaremos también aquí. Rafa, muchísimas gracias. Y que salga todo bien. A ustedes. Hasta la próxima. Venga, muchas gracias. Bueno, pues este tema que no queríamos dejar pasar la oportunidad de también trasladárselo a ustedes. Le venimos contando mucho sobre esta macro ruta, pero es que ahora ya está completamente finalizada. Y pues en esta jornada de lo que se trata es un poco de enseñárselo a todos esos profesionales y a partir de ahí también a toda la ciudadanía general que se conozca, que se transite y que al final disfruten, que también, como digo, está hecho para esto. Nosotros continuamos con otros temas, como siempre aquí en nuestro espacio de Moen Alida. ¡Gracias!